Hola, te saluda Carmen Alvarado, pues nosotros acá con Adanima, Yadira Monroy, estamos dando inicio a este Hangout de cómo prospectar en Facebook efectivamente. Seguramente estás en un negocio de la venta directa multinivel y no sabes cómo llegar a tu prospecto, no sabes qué hacer y qué decir con tu prospecto, pues hoy te vamos a decir los 5 principios para que tomes en cuenta de cómo ser efectivamente en lo que es prospección a través de Facebook. Primero que nada, pues te voy a presentar a Adanima, Yadira Monroy y te van a saludar y después te voy a dar los 5 principios, no, mejor te los voy a darte una vez. Bueno, para poder prospectar en Facebook y ser efectivo en Facebook, tienes que saber estos 5 principios. El principio número 1 es la gente buena se une a buena gente, ¿verdad que no lo sabías? Pues también tenemos el segundo principio, la gente se va a unir a tu negocio, se va a unir a ti siempre y cuando tú creas afinidad, seguridad, confianza. La gente no se va a unir a tu producto, no se va a unir a tu compañía. Vamos por el tercer principio, patrocinar y vender es un proceso. Seguramente no lo sabías, pues sí, es un proceso, no es un evento. Ahora bien, ¿hay barreras contra el vendedor? Pues sí, hay barreras contra el vendedor. Justamente ahora Yadira te va a decir por qué son esas barreras contra el vendedor. Y también tenemos la fortuna está en el seguimiento, es un principio esencial para tu negocio. Y Yadalima te va a decir por qué es importante dar seguimiento a tu prospecto a través de Facebook. Así que vamos a dar inicio, ya saben los 5 principios, vamos a dar inicio a este Hangout con Yadira Monroy. Yadira Monroy. Gracias, Carmen. ¿Por qué hay barreras y rechazos contra los vendedores al momento de prospectar en Facebook? Ok, Carmen. Bueno, pues me da mucha alegría estar en este Hangout. Como saben, pues bueno, estamos a días del seminario que se va a llevar a cabo en México el 22 de octubre y pues obviamente estamos compartiendo todas estas dos semanas que ya nos quedan para el 22, pues mucha información valiosa para ustedes, para que aprendan y decirles un poquito de lo que vamos a estar viendo en este seminario el 22 de octubre. Así que pues aplíquense porque los queremos ver aquí en México a todos ustedes, ¿sale? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto que comentaba Carmen sobre pues los principios para prospectar en Facebook, con gran efectividad. Y pues Carmen mencionaba esta parte de que pues las personas, ¿no? Como que tienen ese rechazo a los vendedores, ¿no? Ese digamos que ponen esas barreras cuando alguien te trata de vender algo, ¿no? Y es muy normal, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos han querido vender algo, ya sea que nos hablen por teléfono y nos quieran ofrecer una tarjeta de crédito o que lleguen a nuestra casa y nos quieran vender, no sé, una licuadora, no sé, este, una aspiradora y pues nosotros lo primero que hacemos es rechazar a las personas, ¿no? Decirle no, 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 no me interesa, ni siquiera escuchamos al vendedor, ¿no? O a la persona que nos está ofreciendo. Si ni siquiera sabemos lo que nos está ofreciendo ya le estamos diciendo que no, porque asumimos que nos quiere vender, ¿no? Que quiere sacarnos dinero, que quiere, que saquemos este, pues que gastemos en algo que a lo mejor ni siquiera necesitamos, ¿no? Y esto mismo pues pasa en Facebook, ¿sí? Esto que estoy platicando que pasa que hablan por teléfono y te quieren vender algo o que tocan a tu puerta, también pasa en Facebook. Sí, muchos emprendedores van al internet y van a esta red social Facebook y pues empiezan a enviar spam, así conocido spam o mensajes no deseados y empiezan a decir, oye, te ofrezco mi oportunidad, esa es la mejor oportunidad del mundo, mira que te va a ayudar. Entonces, pues obviamente lo que reciben los emprendedores es rechazo, ¿no? Lo mismo que estaban aplicando en el mundo presencial, lo aplican en el mundo en Facebook, ¿no? Y ¿qué pasa? Rechazo, rechazo, rechazo y obviamente pues el emprendedor se desmotiva y dice, esto no funciona, el internet no me funcionó y pues abandonan y dicen, bye, no me funciona el internet. Entonces, ojo con esto, más adelante en otros principios te van a explicar cómo realmente usar Facebook para que no te estén rechazando y no estar pues recibiendo esos no, esos no, que la verdad es que suelen ser bastante cansados. Entonces, ojo con eso, así que pues no sé, yo creo que vamos con el siguiente principio. Ana Limas, la fortuna está en el seguimiento. Ana no se le hizo. Excelente, Carmen, mira, y me encanta, me encanta que me hayas pues dado este tema. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo ya en un hangout próximo al seminario en México, que será el 22 de este mes, de octubre. Solamente faltan 12 días. 12 días. Entonces, pues, la fortuna está en el seguimiento. Mira, este principio tú debes de internalizarlo. O sea, eso tú tienes que hacerlo parte de ti, de tu negocio. ¿Por qué? ¿Por qué la fortuna está en el seguimiento? Mira, te voy a poner un ejemplo práctico y sencillo para que lo entiendas. Llevamos alrededor de creo que un mes y medio o casi dos meses promoviendo lo que es el seminario en México del sábado 22. Sábado 22, bueno, porque ya el 23 se llenó, que va a ser con los VIP, sábado, el domingo 23. Entonces, llevamos un mes y medio promoviendo. Yo he estado haciendo publicidad, como ha estado haciendo Carmen y Yadira también y todo lo que están promoviendo, ¿verdad? El seminario hemos estado contactando a las personas. ¿Qué pasa? La persona pide información, tú le envía la información. Pero si tú no das un poquito más, no vas un poquito más allá y contacta nuevamente a esa persona para preguntarle qué le pareció lo que vio, o sea, en qué necesita ayuda, qué le hace falta para tomar una decisión de compra y demás. O sea, dar ese seguimiento a la persona. Hay mucha probabilidad de que dejes pasar muchas ventas. Hay mucha probabilidad de que no se realicen ventas si no haces el seguimiento apropiado. ¿Por qué? Porque las personas tenemos tantas cosas pendientes y tantas cosas que hacer que puede ser que a mí se me olvide porque es, o sea, es tu negocio. Tú eres que tiene que estar pendiente. Entonces, puede ser que tú le envíes una información a una persona, pero la persona en ese momento a lo mejor estaba trabajando en la oficina y no pudo ver la información en ese momento. Y la persona no lo vio simplemente porque estaba ocupado en ese momento y no lo vio y nada, no pasa nada. Pero si tú contacta nuevamente a esa persona para decirle, fulanito, saludo, fulanito, fulanita, simplemente te estoy contactando para asegurarme de que recibiste la información que te envié, la información que me solicitaste por email o por inbox, te la envié y quiero saber si la recibiste. Con simplemente tú hacer eso, tú puedes tener una venta en tus manos porque puede ser que esa persona te diga, mira, gracias por recordármelo porque no lo había visto o se me perdió en tantos emails o estaba en el trabajo o estaba en el colegio con mis hijos o estaba en X actividad que no pude ver el mensaje. O sea, por eso hay que dar el seguimiento a las personas. Y ahora que estamos trabajando con lo que es el seminario, he vuelto a repasar, o sea, a darle seguimiento a las personas que en un inicio mostraron interés por el seminario, que me dejaron mensaje en Facebook diciéndome que desean asistir. Pues me puse a repasar todas esas personas y a contactarlo nuevamente. De todas esas personas que contacté, recibí como 18 mensajes de vuelta. O sea, contacté como 45, por así decirte. Como 18 personas contestaron para atrás, me dicen, Ada, pues mira, no vi la información o Ada, envíame la información nuevamente o llámame a tal hora para que me dé todos los detalles. Por eso la importancia del seguimiento. Y por eso que decimos con el seguimiento está la fortuna, porque la mayoría de tus ventas se van a cerrar a través del seguimiento. Porque las personas somos así y regularmente no compramos en el primer acercamiento. O sea, necesitamos de un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto acercamiento. Necesitamos de ese seguimiento a lo mejor para obtener más información que nos hace falta para tomar la decisión de compra. Puede ser que necesitemos una ayudita. Y como estamos ahora en Internet, puede ser que la persona hizo clic en el enlace que le enviaste, pero el enlace no abrió. Y la persona el enlace no abrió, pues ya cerró su computadora, se olvidó de eso, siguió navegando. Pero si tú contactas a esa persona, pues hay mucha probabilidad que la persona te diga, mira, no pude hacer la compra porque el enlace no me abrió. Entonces ahí, pues mira, yo te ayudo a hacerlo. Te reúne con la persona y le ayudas a realizar la compra. Muchos te dicen, ay, es que como era por Paypal, que había que pagar o tarjeta de crédito y yo no tengo tarjeta de crédito Paypal. Pero entonces tú le dices, mira, tengo otros medios. Aquí lo puedes hacer por Western Union, por MoneyGran. Entonces todo eso ocurre si tú le das seguimiento a la persona, si tú te mantienes en contacto con ese prospecto. Por eso es bien importante que independientemente el negocio que tú realices, tú tienes que dar seguimiento a tu cliente. Ya sea que tú tengas un salón de belleza, un restaurante, un spa, un negocio de mercado de buen red, un servicio de coaching, no sé, ventas carteras, zapatos, lo que sea. Tú tienes que dar seguimiento a tus clientes, ya sea para una recompra, porque puede un cliente que ya te compró, si lo mantienes en seguimiento, te puede volver a comprar en otra ocasión. Así que por eso, Carmen, es la importancia del seguimiento y por eso es que este principio es bien importante de que en el seguimiento está la fortuna. Así es, Ana Lima, y justamente en este seminario que vamos a estar en México este 22 de octubre, vamos a dar todos los pasos precisos para que tú puedas aprender y posicionarte en Facebook como un experto, como un experto en tu área y cómo llegar precisamente, qué hacer y qué decir a tu prospecto este 22 de octubre. Estamos ya 12 días prácticamente, ya estamos cerquísima a lo que es el Seminario México Maestría Internacional, donde vamos a estar siete expertos ayudándote a ti paso a paso para que tú puedas tener prácticamente toda la estructura para dar inicio a tu negocio y para que también puedas cerrar ventas a través del internet. ¿Estábamos por decir algo más, Ana? No, le estaba diciendo que cuando estamos prospectando en Facebook, como el tema de cómo prospectar en Facebook, es bien importante lo que tú acabas de mencionar, que hay que saber qué decir al prospecto, porque a lo mejor hay personas que dicen, ok, tú dices que le des seguimiento, que hagas esto, pero muchas personas, en la mayoría de los casos, los principiantes no saben qué decir en ese seguimiento, o sea, no saben qué decirle al prospecto. O sea, mucha gente no sabe cómo hacer un acercamiento, a lo mejor hicieron el acercamiento la primera vez, pero luego no se atreven a volver a contactar a esa persona, a darle el seguimiento. Y de eso se trata el prospectar, porque si no mantienes esa relación con la persona para ganarte la confianza, la credibilidad de esa persona, pues es muy difícil que pueda patrocinar personas usando Facebook. Así es, y una de las principales, el principio número uno, número uno para prospectar en Facebook justamente es este, la gente buena, según la gente, pero para eso tú tienes que crear esa relación, empezar a crear esa relación con tu prospecto, una vez que tú has identificado cuál es tu nicho ideal, tú comienzas a prospectar, pero crea esa relación. Conforme tú vas creando esa relación, crea credibilidad, confianza con tu prospecto, tenlo por seguro, que esa persona te va a comenzar a seguir, va a dejarse llevar prácticamente por lo que es los principios de patrocinar, vas a comenzar a crear esa relación, vas a saber qué hacer y qué decir con un prospecto, vas a darle seguimiento para que esa persona se convierta en tu cliente ideal. Pues bien, como lo puedes ver, son principios que son importantes para tu negocio, si estás en la venta directa, multinivel, para que tú aprendas a qué hacer, qué hacer y qué decir con tu prospecto. Y para eso tenemos este 22 de octubre que vamos a estar dándote todos los pasos exactos para que tú puedas cerrar ventas en lo que es este, te voy a pasar acá ahorita, ya dirán, en lo que es tu negocio multinivel o venta directa. Yadira Monroy, ¿algo más que quieras decir? Bueno, sí, a ver, recuérdame el otro principio, Carmen, dijiste los cinco principios. Recuérdame los cinco principios. Vamos a ver por aquí, vamos a ver, ok. ¿Patrocinar y vender es un proceso? Ah, sí, ese principio a mí me encanta y qué bueno que lo mencionas, porque exactamente, patrocinar, nosotros que estamos en este tipo de negocios, redes de mercadeo, venta directa, pues muchas veces, obviamente cuando empezamos nuestro negocio, pues lo que queremos es vender, ¿no? Y es totalmente normal, lo que queremos es vender, lo que queremos es tener nuevos socios en nuestro negocio y es obvio, ¿no? Entramos a un negocio, pues para, a este tipo de negocios para ganar dinero y para tener socios. Sin embargo, tenemos la idea, ¿no?, de que el patrocinar es una situación que se da, que se tiene que dar rápido, ¿no? Que es así de, ¿sabes qué? Voy al supermercado o voy a, no sé, a comprarme unos zapatos, ¿no? A lo mejor me quiero comprar unos zapatos y me los compro y ya le pago y adiós. Ya nunca vuelvo a ver a la señorita que me atendió. Bueno, si me gustaron, pues qué bueno, y si no, pues ni modo, no importa, a lo mejor los voy a cambiar, a lo mejor ya no tengo tiempo de irlos a cambiar y adiós. Ahí se cerró la venta, ¿no? Entonces, simplemente, ya no supe nada de la señorita que me vendió los zapatos, etc. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de negocios, o sea, redes de mercadeo, multinivel, pues obviamente las personas que vamos a ingresar a nuestro negocio van a ser nuestros socios, es decir, van a ser personas que vamos a estar en contacto con ellos muy seguido, ¿no? O sea, no es de que ya lo metí al negocio y ya me he olvidado de él, sino que vamos a estar en constante relación. ¿Qué significa? Que la persona va a tomar una decisión de vida, ¿no? O sea, no es comprar unos zapatos, va a tomar una decisión de vida porque va a transformar su vida, va a invertir en un negocio y seguramente lo está haciendo porque quiere transformar su vida. Entonces, pues significa que nosotros debemos de, como bien decía Dano, esto implica mucho el seguimiento que nosotros le estemos dando a esa persona, ¿no? Es decir, no podemos pretender nosotros en una llamada o en un mensaje en Facebook, prospectarlo, darle una presentación y cerrarlo en ese momento, porque no va a suceder, ¿no? Es muy difícil que una persona con una decisión de esta magnitud, iniciar un negocio en una presentación de 10 minutos, ¿no? O en una presentación de una hora. Es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos aprender a que prospectar o más bien patrocinar es un proceso, ¿no? Tú hablas con la persona, lo prospectas, a lo mejor lo invitas a una presentación, terminó la presentación, hablas con él, tal vez en ese momento no quiso, pero tú continúas dándole seguimiento a esa persona y en algún momento esa persona estará listo o lista para ser parte de tu equipo y en ese momento, pues, ya va a tomar la decisión, una decisión basada en emociones, ¿no? Eso también tiene mucho que ver en que tenga confianza, en que esté seguro de que va a invertir contigo, en el que sepa que tú le vas a ayudar realmente y en ese momento vas a patrocinar. Entonces, bien importante, Facebook sí nos ayuda a prospectar, pero acuérdate nuevamente, no lo podemos usar para vender en el mismo instante, ¿ok? Entonces, obviamente, nuevamente, aquí no te podemos enseñar todas las estrategias, pero el 22 de octubre precisamente Carmen te va a enseñar cómo hacer todo este proceso de prospección en Facebook y cómo lograr cerrar ventas, ¿ok? Cómo lograr que tus prospectos finalmente te digan que sí en tu negocio y los patrocines. Pero acuérdate, bien importante, es un proceso, no un evento, son personas con las que estás tratando y son tus futuros socios. Así que, pues, esto lo vamos a ver el 22 de octubre, así que toma nota para que estés con nosotros este 22 de octubre. Claro que sí, Yadira, yo creo que se le dio, pues, bastante valor el día de hoy porque, como se sabe bien, no es entrar a Facebook, no es mandar información, no es entrar y, ¿cómo se llama?, pegar tu negocio en tu muro. Comienza totalmente diferente, comienza a darte a conocer tú, comienza a crear una relación, comienza a dar contenido de valor, comienza a que ese prospecto realmente diga, esta es la persona a la cual yo quiero trabajar, esta es la persona a la que me está dando confianza para yo poder lograr invertir, porque recuerda que la persona va a ser una inversión para unirse a ti. Entonces, para que tú puedas lograr que esa persona invierta en ti, no en tu producto, sino en ti, tienes que dar valor, tienes que dar ese seguimiento y, sobre todo, comienza desde ya, que esa persona realmente te conozca a ti como persona. Eso te va a ayudar muchísimo para que tú puedas realmente lograr cerrar ventas. Así que, se despide con ustedes, Carmen Alvarado y Yadira Monroy y Ada Limas también. Excelente, Carmen, seguro que sí, muy contenta. Así que, bueno, hemos compartido amplio valor con ustedes y esto es solamente una probadita de lo que van a aprender el sábado 22 en México. Así que los esperamos por allí a todos. O sea, si tienes dudas, pregunta, solamente contesta este email o ponte aquí abajo en contacto con la persona que te pasó este video o simplemente busca aquí en tu email quién te envió la grabación y contacta a esa persona. Pero sí, tienes que darte cita el sábado 22. Si eres una persona que está comprometida con crecer su negocio, te puedo decir de corazón que esto te va a ayudar muchísimo. Todo lo que se va a compartir en el seminario te va a ayudar grandemente. Así es, Ada, realmente vas a lograr, la persona va a lograr expandir su negocio, salir de trabajar tal vez con ese mercado caliente, con los familiares, va a levantar su negocio, va a darse a conocer a todas partes del mundo, la gente le va a buscar, ya se sabe por quién eres tú y no por tu producto, no por tu negocio. Así que, lo único que tienes que hacer es dar clic en el enlace de abajo y también, pues, se te va a dejar el número de WhatsApp, comunícate con Yadira Monroy, con Ada Lima, conmigo, con cualquier persona que te deje su número de teléfono, contáctala, llámalo, agrégalo, porque es así como tú vas a saber quién es la persona con la cual tú te estás tratando. Puedes crear en ese momento la afinidad, confianza y vas a ver de que realmente esa persona se va a unir al negocio. Así que, se despide con ustedes, Carmen Alvarado. ¡Bye! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos en México! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ya!